El cuento imagina un día de Sarah L. Thompson, un cuento para imaginar cómo pudiéramos cambiar el día a día. Imagina un día, ilustraciones de Rob González, imagina que un día se olvida de lo que es caer. Imagina que un día un libro se abre girando sobre gosnes silenciosos y un lugar que nunca habías visto antes. Te da la bienvenida a tu casa. Imagina que un día es hoy. Imagina que un día un soplo de viento lleva tus deseos para que el cielo vuelva a pintarse de azul. Imagina que un día el otoño es un dócil amarillo encima de ti, una alfombra naranja a tus pies, un camino que nunca antes habías tomado. Imagina que un día tu casa te envuelve como un nido y te mece suavemente en el viento o puñal. Imagina que un día construimos un foso, no para excluir a los extraños, sino para darles la bienvenida. Imagina que un día un castillo de arena puede resistir a las bolas más bravas. Imagina que un día que el borde del mapa es solo el punto de partida. desde donde podemos explorar. Imagina que un día puedes construir el mundo a tu alrededor, pieza a pieza, como un rompecabezas. Imagina que un día que puedes bucear entre las ramas o nadar hacia el sol. Imagina que un día las raíces se beben los ríos, las ramas se entrenan con las nubes y un árbol es una escalera entre la tierra y el sol. Imagina que un día la paz del bosque y la solidez de las montañas se transforman en una cátedra para tu corazón. Imagina que un día no necesitas alas para volar y colorín colorado este bonito cuento e imaginado ha terminado. Ha terminado.